¡Aquina aquina 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 a vos! ¡En la cabeza no importa lo que digan! ¡El periodismo, puto! ¡La policía, puta! ¡Soloma en Andrés, de la Argentina! ¡Vamos, vamos, venados! ¡Vocamos a huevos para ser primero! ¡No te sigo en el tanto! ¡No te importes que ganes de nuevo! ¡Han pasado dos años! ¡Aquina aquina aquina a vos! ¡Los jugadores también dirigentes! Pero lo que nos pasa es la gente que te alienta siempre. Este año ya volvimos a primera voz. La familia sin la voz, en la cabeza no importa lo que digan. El periodismo, puto, la policía, puta, son los ganantes de la Argentina. ¡Vamos, vamos, verano! ¡Vamos a verano para ser primeros! ¡No te sigo en el tanto! 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 Han pasado los años, jugadores también tienen gente. Pero lo que nos pasa es la gente que te alienta siempre. Este año ya volvimos a primera voz.